Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no La teta, la teta es tan fuerte que me hace perder el control Si quieres juego yo juego, si quieres todo te lo entrego Con una condición Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que he sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Para mí tú eres mi amor infinito, baby yo te necesito Te das lo que quieras, yo soy tu mi angelito Sabes que yo a ti te necesito Wow, 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 nadie como te lo hago No, 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 no Si juegas conmigo, que sea en mi cama Yo seré tu de abrigo hasta por la mañana Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas Mi angelito sin alas, échame a volar Échame a volar, deja no me dejes caer Échame a volar, que tus brazos sean mi red Échame a volar, estar a tu lado es lo más bonito que he sentido Nunca mi corazón, si yo te necesito aquí Yo sé que tú eres pa' mí Pa' mí, yo no sé si te dije todo lo que siento por mí Pero sé que estoy loco por verte y yo no puedo vivir sin ti